Buenas noches con todos. Bueno, en el contexto actual en el que estamos, motivado por la pandemia, esto ha obligado a que cambiemos nuestra forma de enseñar. En muy poquitos días tuvimos que pasar de una forma 100% presencial a una forma 100% virtual. Y este cambio nos ha llevado a que tengamos que utilizar herramientas de las cuales algunas no conocíamos y otras teníamos noticias que existían. Esto, una de las herramientas que hoy día se está pidiendo y se está dando mucho es el tema del portafolio virtual o digital. El portafolio virtual o digital es un instrumento, una herramienta que combina las herramientas de la tecnología de la información con el objetivo de reunir los trabajos de los alumnos para poder hacerles una evaluación y un seguimiento a su aprendizaje. Pero la pregunta es, ¿y qué tipo de portafolio puedo tener? ¿Cómo puedo elaborar mi portafolio? Y de verdad que hay, yo he estado viendo últimamente, hay un montón de herramientas con las cuales podemos hacer un portafolio virtual. Desde las más conocidas en el Word, en el Excel, en el PowerPoint, hasta plataformas que te brindan hospedaje para que puedas hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esta noche voy a compartir con vosotros una de las formas que es a través de lo que se conoce como el Google Site. Esto es una de las herramientas que pertenecen a todo lo que es la plataforma de Google, donde como ustedes saben está desde el correo de Gmail, el Drive, que es el archivo en la nube, el calendario de Google, los formularios de Google. Tiene toda una serie de aplicativos, el Gmail, el Google, que son para hacer diversas cosas. Una de ellas, y que es una de las menos conocidas, es la que le llamamos Google Site, Google Site, Google Página. Muy bien. Entonces, les voy a compartir la pantalla y lo primero que vamos a hacer, en este caso, si ustedes tuvieran, no lo están haciendo, pero lo primero que hacemos es entrar a nuestro Google Drive. En nuestro Google Drive, como ustedes saben, cuando nosotros le pulsamos a nuevo, nos salen una serie de cosas que podemos hacer. Podemos crear un documento de Google, que es un documento de Google, un documento de hojas de cálculo. Podemos hacer presentaciones. Y en esta oportunidad, cuando yo doy a más, puedo hacer formularios de Google, dibujos de Google, Google más. Aquí está, Google Site. Ese es el aplicativo que en esta noche vamos a utilizar. Primero, antes de empezar a manejar Google Drive, yo necesito abrir una carpeta en mi Google Drive. Creo una nueva carpeta que la voy a llamar Portafolio Personal. Portafolio Personal. ¿Por qué creo esta carpeta? Porque en esta carpeta yo voy a guardar los archivos que crea el Google Site. Entonces, sin más, yo me voy a Google Site. Es muy intuitivo, es muy fácil de hacer, así que verá que os va a gustar muchísimo. Entonces, ¿de qué se trata la cosa? Se trata de que acá, Google Site, ya nos da una pantalla en la cual yo lo único que tengo que hacer es ponerle un título, porque este va a ser el título, portafolio de, vamos a hacer uno de la Mischkeling, y automáticamente nos sale ya arriba la palabra que hemos, este es el nombre del archivo. Luego le voy a poner un título. Voy a crear propiamente una página web. Lo que yo estoy haciendo es crear una página web. Voy a crear un título y le voy a poner, por ejemplo, para que no sea de nuevo el nombre, le voy a poner, por ejemplo, cuarto de primaria. Fijaros que este título tiene aquí para que yo pueda editar. Es un editor de texto. Yo puedo ponerlo más negrita, puedo ponerlo más pequeño, puedo ponerlo más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo también cambiar la imagen principal. Yo me voy acá donde dice cambiar imagen y busco una imagen donde yo tenga mis imágenes. Yo ya tengo aquí alguna predeterminada y automáticamente yo le cambio la forma, la foto de mi portada. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta para que podamos trabajar de una forma ordenada y bonita. Muy bien. Ahora vamos a trabajar preguntándole a la Miss KELIN y a los participantes que están en esta noche en la sesión. Por ejemplo, Miss KELIN, si usted tuviera que elaborar un portafolio virtual o digital, ¿para qué lo necesitaría? Para una mejor organización de mi trabajo. Ya está. ¿Y cuáles serían, según usted, las partes que debería tener ese portafolio? Ah, es importante mi carpeta pedagógica, la lista de mis niños, la lista de asistencia, mi directorio. Todo eso son documentos, digamos, entre comillas, personales tuyos, ¿verdad? Exactamente, sí. Y luego, ¿qué otra cosa debería tener de parte de los alumnos? Mi registro auxiliar, las evidencias. Las evidencias. Las evidencias. Las evidencias, nosotros no las vamos a colocar todas entreveradas, sino que las vamos a colocar por área, ¿verdad? Así es. Porque cada área tiene sus propias evidencias, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la mano derecha, en la parte superior, donde dice Páginas. Voy a pulsar en Páginas, y lo primero que me da es una Página Principal. ¿Sí lo están viendo ahí, verdad? Sí. Página Principal. Este nombre podemos dejarle con nombre de Páginas Principal, y si no, lo podemos, pulsando dos veces sobre él, normalmente en las páginas web, esta página normalmente se llama Inicio. Muy bien, pero yo voy a agregar, en este signo más de la parte de abajo, ahora voy a agregar otras páginas. Por ejemplo, voy a agregar una página que se llame Matemática, donde van ahí todas las evidencias del área de Matemática. Muy bien, pero además de Matemática, también yo soy profesora del área de Comunicación. También soy profesora del área de Ciencia y Tecnología. También soy profesor... Tomás, Ciencia y Ambiente. No, Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología es. Ciencia y Tecnología. Sí. También el área de Personal Social. Y por último, yo también enseño el área de Religión. Educación Religiosa. Educación Religiosa. Muy bien. Y ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos Personal Social, Ciencia y Tecnología, Comunicación, Matemática. Nos falta, creo que Educación Religiosa, ¿verdad? Ajá. Educación Religiosa. Muy bien. Ahí tengo yo mis cinco áreas, ¿verdad? En la parte de arriba, es decir, que ya se me convirtió en una especie de vínculos en mi parte de arriba y como no me entran todas, si doy más, también me salen otras que tengo ahí. Muy bien. Muy bien. Pero ahora, para hacer la estructura de mi portafolio, en el área de Matemática, usted, profesor Sabino, ¿qué cosas recibe de sus chicos? ¿Sabino? ¿O KELIN? Evidencia de sus tareas. Evidencia de sus tareas. ¿Qué más? Eh, sus exposiciones. Sus exposiciones. ¿Qué más, mis KELIN? Puede ser fotos. Tus fotos, muy bien. Eh, correos. No sé si se dice correos. No, Evidencia. No. Bueno, vamos a trabajar con esas tres, ¿verdad? Ya. Entonces, yo ahora voy a crear otra página que va a registrarme lo que son las tareas. Pero daros cuenta que me sale como un área más y yo no quiero que me salga como un área más. Entonces, yo tareas la voy a pulsar y la voy a arrastrar hasta Matemática. Eso quiere decir que cuando yo le voy a dar Matemática, me sale ya una subpágina, ¿verdad? Que es la página, la subpágina de tareas. Otra que tenía, según me dijeron, era Exposiciones. Entonces, ya tenemos dos subtareas del área de Matemática. Y, por último, otra evidencia que recibimos son fotos. Entonces, fíjense ustedes que ahí ya tenemos Matemática, Tareas, Exposiciones y Fotos. Estas tres mismas tendríamos que hacerlo en el área de Comunicación. Por ejemplo, yo escribo de nuevo Tareas y como se me pone en el mismo, yo no quiero que sea como un área principal, sino que yo la pulso y la arrastro sobre Comunicación. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Sí. Luego, Exposiciones. Otra. Pero me sale fuera, entonces yo la tengo que pulsar y llevarla a Comunicación. Y, por último, Fotos. Estas son, entonces, las tres cosas que yo voy a recibir de mis chicos. Tareas, Exposiciones y Fotos. Ya no vamos a hacer el resto de áreas porque nos detendríamos mucho, pero ahora mismo ya tengo creado una especie de árbol donde tengo mis áreas principales y donde tengo dentro de cada área subpáginas o subtareas. Que a su vez, yo podría hacer, por ejemplo, tareas de repente escritas. No sé, es por decir algo, ¿verdad? Entonces yo escritas, lo pulso, lo llevo a tareas y se convierte en una subárea de tareas de la subárea de Comunicación. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí está relativamente fácil, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora, yo lo que he hecho ha sido crear un árbol de páginas. Pero mi página principal, donde yo tenía acá el inicio, solamente dice cuarto de primaria y no dice nada más. ¿Ya? Ahora yo voy a crear aquí de la siguiente manera. Me voy a insertar. Insertar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijaros aquí. Me da unos diseños predeterminados. Pero también me da unos botones para que yo pueda utilizar. Por ejemplo, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo utilizar un botón. Si yo le doy a botón, automáticamente yo le pongo el nombre, matemática, y me dice que le dé un enlace. Curso y busco el área de matemática. Y lo inserto. Y automáticamente en la página principal me insertó un botón de matemática que, como ustedes han visto, ya tiene un enlace. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a esta partecita de arriba, donde dice vista previa, yo puedo ver cómo me va quedando la cosa y le doy... ¿Y qué significa eso? Que si yo le doy a matemática, automáticamente se me va a ir, fijaros, a la página de matemática. ¿Sí? ¿Está fácil? Fácilito. Y salgo... Y salgo... Salgo de mi vista previa pulsándole sobre la X. De nuevo estoy en el editor. Puedo también colocar otro botón, que son con las dos áreas que estamos trabajando, de comunicación. Me pide que le dé un enlace. Busco comunicación y lo inserto. Y automáticamente me ha colocado otro botón, que es el botón de comunicación. Y así haría con todos los demás cursos. Por ejemplo, con el curso de personal social, le daría un enlace, donde está el enlace, y lo inserto. Y automáticamente me crea otro botón. Y así puedo colocar tantos botones como yo quiera. Pero esto es una manera, que es a través de botones. Yo puedo hacerlo a través de otra manera, que es a través de imágenes. Aquí yo tengo cinco áreas. Matemática, comunicación, personal, ciencia y religión. Y además tengo una más, que son documentos personales. Entonces necesito seis casilleros. Yo puedo irme, por ejemplo, a este de acá, que tiene tres. Lo pulso y automáticamente me lo trae a la página principal. Yo lo puedo editar. Lo puedo subir, hacerlo más pequeño, para que no sea tan grandazo. Lo traigo acá, lo hago más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora voy a hacer casi lo mismo que hice con los botones. Entonces lo dejo en grande para que ustedes lo vean. Y lo que hago es, en primer lugar, le coloco el nombre, matemática. Le coloco el siguiente nombre. Este ha quedado muy chiquito. Le coloco el nombre, comunicación. No escribe nada, comunicación. Y le coloco también el nombre de personal social. Solamente estamos trabajando matemática y comunicación nada más. Muy bien. Este lo quitamos, para que no nos interrumpan. Y tenemos entonces, podríamos colocar otro en la parte de abajo. ¿Para qué? Para el resto de áreas. Ahí tenemos entonces que podríamos poner matemática, comunicación, personal, ciencia, religión y documento personal. Yo acá puedo poner uno que sea personal. Muy bien. Ahora yo puedo colocarle una foto. Subo la foto de donde la tenga. Estoy hablando de matemática. Por lo tanto, yo voy a buscar una foto que yo ya tenga preparada. Y me sale la foto de cuarto de primaria, matemática. Le pongo la foto también de comunicación, de cuarto de primaria. Yo ya lo había trabajado esta foto. Y le pongo una foto para mi portafolio personal. No sé cuál podría ser. Ahí está. Una foto personal. Muy bien. Yo ya tengo entonces mi página principal, donde dice mi título. Y donde tengo las tres áreas que de momento he trabajado. Abajo tengo para trabajar otras. Ahora, ¿dónde le voy al enlace? Marco toda la palabra matemática. Me voy a este simbolito de insertar enlace. Y busco matemática. Donde esté matemática. Pulso sobre ella y aplicar. Es prácticamente lo mismo que hicimos antes. Solamente que aquí marco la palabra. Me voy a insertar enlace. Busco el área que quiero. Y aplicar. Y así, si yo me voy a la vista previa, como hicimos anteriormente, esto es la vista previa que yo tengo. Mi página principal y tengo mis dos áreas de matemática y de comunicación. Donde si yo pulso sobre matemática, se me va a ir a la página de matemática. Y si pulso sobre comunicación, se me va a ir también a mi área de comunicación. Pero salgo de salir de vista previa. Pero también yo podría hacerlo no solamente poniéndole el enlace en la palabra, sino que también podría poner el enlace en la foto. Pulso sobre la foto, le doy a enlace, me voy a matemática. ¿Dónde está matemática acá? Ahí. Pulso y aplico. ¿Qué es lo que yo he hecho ahora? Voy a vista previa. Lo que yo he hecho ahora es que tanto si pulso en la foto, como si pulso en las palabras, en las letras, en ambas, se me va hacia la página de matemática. ¿Está claro eso? Ajá. Sí. Está facilito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto ya es cuestión de que lo vayamos arreglando. Cuando lo vamos viendo, si está muy grande, si está muy chico, eso ya lo podemos ir viendo nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. En el área, siempre que yo trabaje para insertar páginas, ya les he dicho, me voy a páginas. Aquí hay una pestaña que dice temas. ¿Para qué son los temas? Para que yo pueda cambiar, por ejemplo, el color. Pueda cambiar también la fuente, el título. Puedo ponerle otro título diferente. Un uniforme. Un impactante. Por ejemplo, ese bonito. Y luego, en insertar, yo tengo aquí, como digo, varias, ¿cómo se llaman estos? Varios modelos para que yo los pueda utilizar. Yo, por ejemplo, esto no quiero. Bueno, no quiero, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, digo, ah, ya, para mi portafolio personal mío, es decir, donde van a estar mis documentos, yo lo voy a hacer, no así, con tres, sino que lo voy a hacer, por ejemplo, con uno solo. Ya, lo arrastro, me voy donde está uno solo, lo arrastro, lo coloco, coloco una foto, puede ser una foto mía, o de repente una foto de donde estén mis documentos personales. Acá también le puedo cambiar el texto, le pongo documentos personales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es otra manera distinta. Ahora, siempre, para yo darle un enlace, tengo que marcar la palabra, irme donde enlace, e irme donde haya personal. En este caso, no hicimos en las páginas ninguna que fuera personal. Vamos a poner cualquier otra y aplicarlo. Lo mismo podríamos hacer también sobre la foto. Es decir, si yo pulso la foto y le doy enlace, también le puedo poner un enlace. Quiere decir que si yo me voy a verlo, quiere decir que yo, en mis documentos personales, tanto si doy en la palabra como si doy en la foto, se me va a ir hacia la página que yo haya enlazado o que yo haya colocado. Muy bien, hasta aquí creo que es relativamente fácil el hecho de poder crear lo que es la interfaz de la página web, porque esto en sí, en sí, es una página web, y lo que es en sí, digamos, la estructura. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago yo para subir documentos a estas páginas que yo he creado? Lo puedo hacer de varias maneras. Puedo hacer una cosa que no recomiendo, y no recomiendo porque sería público y cualquiera podría entrar a sus documentos personales, y es publicar todo esto de acá. Es decir, porque yo voy a poner documentos personales, no lo voy a publicar. Pero si fuera una página, por ejemplo, la página que el profesor Alfredo está haciendo de las TIC, la podría hacer aquí y publicar. No tiene ningún costo. Solamente tendría que colocarle aquí TIC, Maestros Trujillo, y le va a salir de esta manera, HTTP, Site, Google, TIC, Maestros Trujillo, y lo publica. Entonces, cualquier profesor ya no entraría ni a WhatsApp, ni a los correos, sino que sencillamente aquí tendría la programación, los profesores que dictan, los cursos que se van a dictar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muchos más botones. Yo puedo colocar también, en la parte de abajo, si quiero, puedo colocar, por ejemplo, un calendario. Fijaros. Un calendario. Yo voy a colocar, por ejemplo, el calendario de Rida, que no es el ideal, porque realmente ese es nuestro, pero yo puedo hacer un calendario en el Google, y sencillamente los profesores, cuando ven la página, pues sencillamente entran y ven el calendario. Lo puedo poner por semana, lo puedo poner por meses, y el profesor lo único que hace es que pulsa sobre ese día y le sale la información. Esto también vale para un profesor, en su portafolio, si es que quiere ponerles un calendario, por ejemplo, con las tareas, o con lo que se ha subido al aula virtual, o con las reuniones que va a haber, o con las exposiciones, o con las citas de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es práctico también para un profesor el que se le pudiera colocar también un calendario. Igual que eso, también podríamos colocar un video de YouTube, por ejemplo. Yo ahora mismo no tengo ninguno, pero sería cuestión de que leáramos acá la URL, la dirección del video, y tranquilamente el muchacho, si es que ustedes quieren desde acá, también lo podría ver ese video. Entonces, podemos colocar documentos, hojas de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo mejor para lo que esto vale, o para lo que mejor se presta, es para recibir las evidencias de nuestros alumnos. Quiere decir que yo ya no necesitaría estar descargando y subiendo a ningún sitio, porque directamente el alumno, si es que sabemos hacerlo, directamente el alumno nos subiría la información acá. Y lo único que tendría que hacer yo sería irme a mi página, irme a mi matemática, irme dentro de matemática a mis tareas, y automáticamente aquí yo tendría todo lo que el alumno a subir. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Bueno, ustedes, si yo le doy acá, ¿se cambió a Google Drive? Sí, ¿no? Sí. Sí. Cuando yo creé acá un portafolio personal, un portafolio de Keling, por ejemplo, este portafolio de Keling es todo lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, lo colocamos dentro del portafolio personal. Dentro de ese portafolio personal, yo voy a colocar, por ejemplo, una nueva carpeta que sea, por ejemplo, tareas de matemática. ¿Qué pasa acá? Ahí se van a almacenar todas las tareas de matemática. Fijaros, por ejemplo, si yo subo archivos a esa carpeta de tareas de matemática, cualquier archivo, por ejemplo, discursos, discursos, tal, yo subo todos estos archivos, los subo a tareas de matemática, demora un poquito, no demora mucho, pero demora un poquito, ahí automáticamente me han subido todos los archivos a tareas de matemática. Muy bien. Ahora, yo me voy a ir a mi Google Site. Aquí dice Insertar. Y fijaros que aquí hay un simbolito de Drive. ¿Verdad? Si yo le doy ahí, Google Drive, y me dice, de mi unidad, ¿qué es lo que yo quiero? Del portafolio personal, yo quiero la carpeta Tareas de matemática. Y la inserto. Y automáticamente, todos los archivos que hay en el Google Drive de matemática, que estaban en esa carpeta de Tareas de matemática, automáticamente ya los tengo en mi Google Site. Es más, si yo, por ejemplo, en este aquí, creo uno nuevo, un archivo nuevo, no, este es, este es el, en Tareas de matemática, subir, no, sino crear un nuevo documento de Google, de Word, por ejemplo, le voy a poner un nombre, que, que link, ya, para verlo, y, ya, pues es un documento que me ha mandado el alumno, con una serie de tareas, para acá, que para allá, y listo, ya está. Saben que en Google Drive no se guarda nada, automáticamente, si yo lo actualizo, volver a cargar la página, esta página, automáticamente, fijaros, yo, yo, dentro de ella, ya, puedo bajar más todavía, ya tengo un archivo, que se llama, que link, es decir, que todos los archivos, que se suben al Google Drive, automáticamente se suben, a nuestro, portafolio, pero, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me voy, a, fotos, dentro de matemática, yo tengo que crear, entonces, en mi portafolio personal, una que era, tarea de matemática, ahora voy a crear una nueva carpeta, que sea, fotos, matemática, donde se van a almacenar, todas las fotos de matemática, ahí yo voy a subir ahora, fotos, de matemática, para que ustedes vean, subir archivos, fotos, fotos que yo tenga, en mi computadora, luego vamos a ver, otra manera, porque aquí, yo lo que estoy haciendo, es, yendo a, a buscar las fotos, y subirlas, pero yo lo que quiero, es que las fotos, se suban directamente, sin pasar por mí, ahora les voy a decir, cómo, bueno, ya se subieron, todas las fotos, de nuevo, me voy a mi portafolio, acuérdense, que era insertar, insertar del drive, de mi portafolio, y, mi carpeta, de fotos, de matemática, automáticamente, todas las fotos, que yo tenía, en esa carpeta, de matemática, automáticamente, se me han subido, a mi Google, le sale, qué ventaja tiene, de que yo, en una sola página, voy a tener, todo, voy a tener, mis documentos, personales, las tareas, las fotos, las exposiciones, todo lo voy a tener, en una sola página, si yo creo, una nueva página, que diga, documentos, personales, donde va a estar, todo mi material, ya la he creado, ya la tengo creada, pero si dan cuenta, está como una subtarea, de matemática, y yo no quiero, yo quiero que documentos, personales, estén, como un área, independiente, no como subtarea, de nada, por lo tanto, tengo que colocarla, dentro, de inicio, y ahí en inicio, cuando yo, ya se me ha abierto, una pestañita, que dice, documentos personales, en documentos personales, yo podría, colocar, pues, varias cosas, podría colocar, por ejemplo, programaciones, estamos haciendo una revisión, podemos colocar, por ejemplo, mis registros, podemos colocar, de repente, la hoja, la hoja de trabajo, daros cuenta acá, la hoja, de trabajo, que hacemos, todas las semanas, yo, para ir a mi hoja, de trabajo, voy a colocarle acá, una foto, para que se vea bonita, a ver, una foto, una foto, de hoja, de trabajo, no sé, puede ser esta, de repente, ya, cualquiera, le pongo el enlace, no me olvido, de ponerle el enlace, y, el enlace, me voy, donde sea, mi hoja de trabajo, o, no, le hemos llamado, documentos, ¿no está? no, no, no está, ah, es que hoja de trabajo, no hemos creado, solamente se llamaba, se llamaba documentos, hoja, de trabajo, ya la hemos creado, me la crea, abajo del todo, yo la voy a colocar, dentro de documentos personales, ahora sí, ahora sí, entonces, dentro de documentos personales, yo me voy a mi hoja de trabajo, ¿verdad? y, ya hemos visto, que en documentos personales, yo tengo acá, hoja de trabajo, le doy, el enlace, y, lo hago con hoja de trabajo, y aplicar, y automáticamente, ya lo tengo, entonces, fijaros, que yo tengo un inicio, en la página principal, donde están, lo que hemos ido colocando, yo luego tengo también, una serie de áreas, donde, al darle al área, yo ya directamente, se me va al área, o puedo también ver, sus tareas, sus exposiciones, sus fotos, en el inicio, tengo una que es documentos personales, y tengo una que es hoja de trabajo, ¿ya? en hoja de trabajo, es la hoja que, por ejemplo, yo, utilizo, salgo de salida de vista previa, la hoja de trabajo, es la hoja que yo utilizo, para, poder reportar, mis evidencias, todos los domingos, entonces, yo me voy a ir, a esa hoja de trabajo, en mi página, en mi, en mi ordenador, en mi computadora, yo lo tengo acá, por ejemplo, ficha docentes, ficha docentes primaria, aquí tengo, de la miskelin, tengo de asistencia, lo abro, ella va a abrir la suya, y, me voy a mi google site, aquí en mi google site, yo voy a necesitar, insertar, la hoja de trabajo, tiene tres partes, ¿verdad? la hoja de trabajo, tiene uno que es, asistencia, tiene otro que es, la ficha propiamente, y tiene otro que es, el aula virtual, muy bien, pero, ¿qué pasa? que yo, dentro de mi página, de hoja de trabajo, si se dan cuenta, tengo que colocar, una que sea, asistencia, tengo que colocar, otra, que sea, ficha, propiamente dicha, y tengo que colocar, otra que sea, aula virtual, ya, ya si me siguen, ¿verdad? Sí. Listo, entonces, dentro de mi hoja de trabajo, coloco asistencia, coloco ficha, y coloco, aula virtual, ¿qué significa esto? Que en documentos personales, en hojas de trabajo, aquí, aquí ya tengo, aquí ya tengo, tres, hojas, a las cuales, tengo que darles de nuevo, su enlace, asistencia, con asistencia, y aplico, ficha, con ficha, y aplico, y aula virtual, con aula virtual, y aplico, y ya lo tengo, y aquí, pues como digo, también podría ponerle, la foto que yo considerara, oportuna, un álbum de fotos, puedo ponerle, de repente, no sé, ciencia y tecnología, es un ejemplo, y puedo ponerle, pues hay una foto, que haga relación, a ese tema, listo, ya lo tengo, voy a verlo, siempre verlo, ¿ya? En mi hoja de trabajo, tengo entonces, asistencia, ficha, y aula virtual, muy bien, ahora, ¿qué hago yo? Me voy, donde asistencia, ¿ya? Es decir, que voy a abrir, en este caso, mi página de asistencia, ahí está, y voy, a, insertar, ¿qué es lo que voy a insertar? Ya no la hoja completa, porque en este caso, a mí lo que me interesa, es insertar solamente el enlace, para que se me vaya esa hoja, entonces, le coloco acá un botón, que diga, asistencia, y le colongo el enlace, ¿qué enlace le voy a poner? El de mi hoja de asistencia, este de acá, lo copio, lo copio, me voy de nuevo, a mi Google Site, pego el enlace, y lo inserto, automáticamente, cuando yo dé asistencia, automáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que se me abre, mi ficha, de asistencia, fijaros, que se me ha abierto, la ficha, de que link, ya no necesito, entrar, al Google Drive, para rellenar la ficha, sino que desde mi Google Site, yo puedo ingresar, a mi ficha de asistencia, lo mismo, podría hacer, con la hoja, ficha, también tiene acá, un enlace, yo me voy de nuevo, a mi Google Site, acá se me abre esto, no sé por qué, no quiero que se me abra, no quiero yo, me voy a mi Google Site, termino la visión, estábamos viendo, el tema de asistencia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, el otro que era ficha, muy bien, en ficha, vuelvo a colocar un botón, le pongo ficha, le voy a poner el enlace, que es el enlace de la ficha, control C, y le doy a enlace, insertar, y automáticamente, entonces yo, ya tengo acá el inicio, documentos personales, hoja de trabajo, ficha, y cuando yo le doy a ficha, automáticamente se me abre, ¿qué se me abre? la ficha, mi ficha, en este caso de la Michelin, de, no se ha abierto la de ficha, se ha abierto la de asistencia, entonces quiere decir, que el enlace, el enlace, de repente, no lo hemos puesto bien, ficha, enlace, pegamos, y actualizamos, ahí, si está bien, si yo doy a ficha, se me debería abrir la hoja ficha, no la hoja existencia, ahí está, la hoja ficha se me abre, ¿entendido entonces? es decir, que cualquier cosa, que yo tenga en Google Drive, cualquier cosa, yo lo podría colocar, dentro de, mi, Google, Google Site, voy a intentar, dejar de compartir, un momentito, para poder cerrar, todas estas fichas, que tengo acá, que me están, un poco, incomodando el trabajo, y volvemos, entonces, a compartir, muy bien, hasta ahora, alguna pregunta, ¿cómo lo veis? ¿lo veis sencillo? ¿lo veis difícil? ¿lo veis complicado? Está para, está comprensible, sino que necesitamos, un poquito de paciencia, no más nosotros, pero, sobre todo, se hace, con la práctica, poco a poco, se va aprendiendo, pero, independientemente, de que, resulte de repente, claro, novedoso, difícil, de repente, ahora mismo, ¿cómo lo veis, en sí, en la utilización, de este Google Site? Claro, para mí, para mí, particularmente, muy útil, porque, de una sola hoja, nada más, te encuentras a todos, los archivos, que puedes tener, ¿no? Sí. Es rápido, el acceso, a todos los, los materiales, que necesitamos, para trabajar, ¿no? Para todos. La ventaja, es que, rápidamente, rápidamente, yo tengo acceso, a, a mi, ¿cómo se llama? A, a mi portafolio, desde cualquier, computadora, desde cualquier máquina, es decir, yo ya, no tengo que estar buscando, en un lado, buscando en otro, automáticamente, yo, solamente, lo que hago, es, abrirlo, y, como digo, lo puedo hacer, más grande, las páginas, más chicas, las fotos, las puedo, hacer más pequeñas, para que no sean, de repente, tan escandalosas, este, puedo, este, subir, este, mis tareas, puedo subir, incluso puedo, desde acá mismo, puedo hacer, que se acceda, al aula virtual, es decir, puedo hacer, lo que quiera, puedo acceder, al YouTube, puedo acceder, al Facebook, puedo acceder, a mi correo, puedo acceder, a lo que quiera, es cuestión, simplemente, de que lo enlace, y esta es mi página, personal, donde lo tengo todo, ahora, la pregunta, la pregunta no, la cuestión del millón, es, que yo voy a necesitar, muy bien, yo tengo acá, tareas de matemática, resulta que, mis chicos, voy a borrar todas estas, resulta que, mis chicos, a mí, me enviaron, sus tareas, muy bien, yo las tengo, yo lo que hago ahora, es, estoy en tareas de matemática, como ustedes ven acá, y lo que hago, es simplemente, bueno, aquí tengo las fotos, también, las fotos, no las voy a borrar todavía, mis tareas de matemática, y yo, lo puedo hacer, de dos maneras, una manera es, habiendo descargado, los archivos, de mis chicos, yo pulso acá, subir archivos, me voy, donde mis chicos, me han, donde he descargado, los, este, ¿cómo se llama?, los archivos, de mis hijos, de mis chicos, y simplemente, los marco, y los subo, punto, automáticamente, esto de acá, automáticamente, está, en tareas de matemática, mira, hay un archivo, que se llama magia, ¿verdad?, entonces, yo me voy, bueno, ese, no sé por qué, no está ahí, en mi portafolio, donde está, estamos, hemos dicho, en matemática, en tareas, automáticamente, hay un archivo, que se llama magia, es decir, todo lo que sube, a mi Google Drive, todo sube, a mi, site, ahora, eso es, porque yo, lo descargo, y lo subo, pero, ¿cómo hago yo, para que el alumno, me lo envíe, y no pase por mí, sino que automáticamente, suba, a, el Google Site, muy bien, para eso, tenemos que, hacerlo, de la siguiente manera, a ver, vamos a entrar, a, nuestro, a nuestro Google, voy a borrar esto, ya de acá, documentos también, y, voy a entrar, a mi, Google Drive, compartir pantalla, aquí está, mi, Google Drive, en mi unidad, y yo acá, si quiero hacerlo, donde mi portafolio, lo puedo hacer, yo acá, voy a crear, uno nuevo, ¿qué es lo que voy a crear? un formulario de Google, un formulario de Google, un formulario de Google, que le voy a llamar, por ejemplo, tareas, de matemática, y esto, lo veo práctico, para secundaria, para primaria, no lo veo tan práctico, pero, también se podría hacer, tarea de matemática, aquí le pongo, chicos, este, es el sitio, donde ustedes, van a reportar, sus, evidencias, como tareas, de matemática, muy bien, y ahora yo acá, lo que voy a hacer es, donde dice, varias opciones, una de ellas, es, que sea, un texto, una respuesta, corta, por ejemplo, ¿qué? el nombre, y apellidos del alumno, porque yo necesito saber, quién es el que me lo ha enviado, muy bien, ya tengo una, añado otra, ¿qué es lo que necesito saber? ya no necesito saber el aula, en primaria, porque es de quinto, de cuarto, de tercero, pero sí podría ser, para secundaria, que coloque, el aula, a la cual pertenece, entonces, le coloco acá, aula, y, le pongo entonces, si es de primero, si es de segundo, si es de tercero, etcétera, 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 y esto, lo hago obligatorio, para que siempre tenga que poner el nombre, en el aula, siempre también obligatorio, y hago una tercera, nada más que tres, nada más, porque yo necesito saber, quién es el alumno, y de qué aula es, si hubiera sesiones, pues le coloco, sesión, pero normalmente nosotros, creo que no tenemos, pero podríamos también tener, bueno, pues ya está, también, que coloque sesión, y que también sea, obligatorio, y ahora, lo único, que tendría que hacer, en una cuarta, sería irme acá, y colocar, y colocar, una, que dice, a ver dónde está, subir archivos, aquí hay como una nubecita, y dice, subir archivos, permitir, que los chicos suban archivos, a drive, sí, continuar, qué es lo que le vamos a decir, sube, tu archivo, que pese, tanto, tanto, tal, 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 permitir, sólo ciertos archivos, si yo le doy acá, puedo decirle, que pueden ser archivos, de word, de s, de pdf, de imágenes, si no quiero, que me suban videos, no lo marco, si quiero también, si no quiero audio, o si quiero, que sean presentaciones, lo que yo quiero, cuántos archivos, me puede subir, pues yo, de repente, en cada sesión, puede subirme, dos, uno, cinco, uno nada más, y que su peso, se recomienda, que no sea mayor, de 10 megabytes, también es obligatorio, y aquí, fijaros acá, que dice, subir archivos, ¿dónde se van a subir? ¿dónde se van a subir? Espera, no, 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 ese es subir archivos, ya, y, una vez que ya lo tenemos hecho, punto, ya lo podemos ver, esto es como lo ve el alumno, chicos, suben sus archivos, coloca su nombre, sus apellidos, coloca su aula, coloca su sección, y añade un archivo, selecciona el archivo, ejemplo, caramelos de inicial, y, lo sube, ya lo está subiendo, fijaros que facilito, ya lo está subiendo, ya lo ha subido, y ahora, el alumno solamente le daría, enviar, quiere decir, que, en mi, Google Drive, ya subió un archivo, que dice, caramelos de inicial, ¿ves? ahora, yo ese archivo, no sé todavía, porque no lo sé, cómo hacer, para que suba, a la carpeta, de matemáticas, si no, yo tendría, que llevarlo, a mi carpeta, de matemáticas, a mi tarea de matemáticas, esa sería la única, tarea que yo tendría que hacer, pero además, este formulario, me permite a mí, no solamente eso, de que el alumno suba, los archivos, sin pasar por mí, sino que, yo puedo ver, en esta hoja de respuesta, si yo le doy aquí, crear una hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo, yo puedo crearla, yo puedo ver aquí, que me ha creado, una hoja de cálculo, donde me dice, que el día 2 de septiembre, el alumno, de primero A, me subió, un archivo, o sea, yo puedo tener, que se llama, caramelo de inicial, yo puedo, en esta hoja de Excel, ver, quién me ha subido, y quién no, para poder tener, un control, de lo que voy, realizando, o lo que yo voy, dejando a mis chicos, esta es la manera, que tiene, el Google Drive, para que se puedan subir, los archivos directamente, al Drive, sin necesidad, de que, los manden a su correo, los descarguen ustedes, los suban al Drive, sino que ya directamente, los sube, al Drive, pero evidentemente, tengo que ver, porque no lo sé, mentiría, tengo que ver, si hay una manera, de que el archivo, en vez de subir, a la página principal, del Drive, suba, a una de las carpetas, especificadas, donde yo quiero, que se vea, y si yo me voy, a mi portafolio, si, estábamos en tareas, de matemáticas, lo refresco, y tendría que haber, ahí un archivo, que sea caramelos, de inicial, matemáticas, tarea de matemáticas, y ahí está, ¿ves? Caramelos de inicial, ya está subido, no solamente al Drive, que se subió directamente, del alumno, sino también, a mi Google Site, y, tiene muchísimas más cosas, tiene muchísimos más botones, tiene muchas cosas, que se puede hacer, como les digo, se puede publicar, yo lo voy a publicar, para que ustedes lo vean, cómo se publica, se le coloca, por ejemplo, el nombre, portafolio Kelly, y sale con el, en la página, htpp6.google, portafolio, lo publico, lo estoy publicando ya, es decir, que todo aquel, que tuviera, ese enlace, ya lo podría ver, en la web, y, yo también, lo puedo ver, ver sitio web, publicado, ¿cómo se ve en la web? Así es como se ve, en la web, esta es la dirección, save in Google, portafolio Kelly, matemática, tarea, así es como lo ve el alumno, en la web, y, donde, se puede entrar, a todas las, este, hojas, que hemos creado, ¿verdad? Yo le doy asistencia, le doy asistencia, y, se me va, a la página, de Kelly, si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Es decir, que se va asistencia, y yo podría trabajar, asistencia.